¡Suscríbete al canal! Buenas, jugadores, jugadoras y seguidores en la sombra. Sed más que bienvenidos al canal. Hoy me apetecía realizar un vídeo de un juego, en mi caso, totalmente desconocido. Pasó todo desapercibido en una época, no llegué a conocerlo. Es más, está basado en un arcade de Tengen, de Atari Games. Con el mismo nombre, el arcade Peter Pack Rat. Y yo ni lo caté ni lo vi por ningún lugar cerca de mi zona. No conocía de la existencia de este juego en ninguna de sus versiones. Además, este juego, Peter Pack Rat, es conocido también porque fue relanzado hace poco, este año, si no recuerdo mal, para Commodore 64. ¿Qué tenía de especial este juego? Pues, simplemente que para ser un juego serie budget, ya sabéis, 1.99, publicado por Silver Build Software, El juego es tremendamente, yo diría que, aparte de muy apañado, muy delicioso. ¿Por qué? Porque gráficamente no está mal, tiene un aire, no sé, tiene un aire, me recuerda un poco a juegos del estilo del Panama Joe y demás, por colorido y tal, ¿no? Pero, ya os digo, tiene un aire todo muy... Yo, la palabra concreta es muy delicioso, muy bonito, ¿no? Entre plan cómic y ese sabor a gráficos de Spectrum monocromo. ¿Qué detalles ayudan a esto? Pues que, además, el juego cuenta con melodía, con música de Team Falling. Y no os engañéis, aunque aquí en el menú del juego no la tenga, luego, cuando me ponga a jugar, la vais a percibir que está muy conseguida. Crea mucha... una ambientación muy chula, ¿no? ¿Qué hay que hacer en este juego? Que, además, si domináis el mismo, podéis ver un longplay de... Parece que hay que es Spectrum en menos o por los 5 minutos, ¿no? Es un juego que, si sabes lo que tienes que hacer, va rápido. Pues en el juego, Peter Pack Rat ama coleccionar cosas en su casa, cosas de estilo de chatarra. Y debe recoger estos objetos, todo chatarra, esparcidos por el mapeado y llevarlos a su casa. Peter hace muchas cosas, es más, podéis hasta verlo nadar. El juego es corto y, ya os lo he dicho, solo tiene 3 niveles. Bueno, vamos allá, vamos a definir teclas y a ver qué os parece este Peter Pack Rat. Arriba, abajo, izquierda, derecha, falla. Bueno, vamos allá. Bueno, aquí tenéis. ¿Qué melodía? Todo en plan muy cómic, ¿no? Muy caricaturesco, muy, no sé, hasta la animación aquí de... De Rat, de Peter, está chulo, ¿no? Joder, yo lo veo muy, muy conseguido el juego. Realmente no sé muy bien, también os digo, no sé muy bien lo que tengo que hacer, aparte de recoger esta chatarra. Pero bueno, me pierdo un poco. Me pierdo un poco. Aquí hemos recogido un objeto, me va a pillar. Oh, me ha pillado. ¿Veis? Aunque tengamos disparo, dejamos a los personajes, a los enemigos como aturdidos. Si bien es verdad que luego los podemos... Ahora vais a ver. No sé si es como danzar, ¿no? Bueno, me parece, ya os digo, el juego es del año 89. Me parece un juego, ya os digo, muy delicioso. La animación está muy conseguida. De nuestra... De nuestra rata. Es, ya os digo, delicioso, cariñosa, entrañable, que me pilla, que me pilla. A ver, ahora aquí, baja. Bien. Entonces, si la pilla ahora... ¡Ey! Iba a pillarle esa movida. Es que, como los dejamos como medio aturdidos. Jolín. A ver. Voy a esperarme a que baje. Aquí, la avispa esta. Y ahora sí, vamos a ver si puedo acabar con esa... Con esa rata. Con esa araña, perdón. No sé, ¿qué os parece? Habéis visto que al principio nos deja elegir entre un poquito de scroll entre las pantallas y demás. Aunque el juego no deja de ser de pantalla estática con este pequeño scroll. Que lo podéis seleccionar o no. Y bueno, gráficamente, insisto, bastante conseguido. Todo ello hablando de un juego serie Batchet. La melodía muy currada. En fin, a mí es un juego que... Que me... Que me convence bastante. Ahora sí, veis. Y la lanzas. Ahora, lo que os he dicho, ¿no? Pues... Trepar. Que chulo. Fijaros. Podemos trepar. El nada. No está rota también. Aquí. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado que viene. Va ahora. Y ha vuelto. Veis. Lo que digo es lanzas, pero vuelven los enemigos como se regeneran, ¿no? Cuidado que me he quedado aquí aturdido. ¡Ey! Qué salto. Está chulo. Está bien, ¿no? No sé qué os parece, pero a mí me gusta. Es gracioso, el juego. A ver. A ver si subo por aquí. Ahora, vamos a subir. Creo que hay que llevarlo, ¿no? Hasta... Hasta el origen, cuidado. Vale, ha pillado. ¡Ey! ¡Ey! Buena. Lanzalo. Ahora. Por aquí arriba. Está bien. ¿Veis? Hemos recolectado todo esto. ¿Cómo es Core? Supongo que habrá que limpiarlo todo, ¿no? Ya os digo, no sé muy bien cómo jugar al juego, pero bueno, ya sabéis que a mí me gusta divulgar los juegos y darlos a conocer. ¡No! Me va a pillar. ¡Ey! Ahí había algo para pillar. ¡No! Que me he caído por aquí. ¡Dios! ¡Qué piñazos! ¡Buah! No sé qué he hecho ahí, pero es palmado. A ver. Si bajamos. Voy a resgarrar por aquí abajo. ¡No! Me da un tiempo a disparar. Great score. Bien. No ha estado mal. A ver. Voy a grabar aquí. ¿Buena? Mi nombre. Al menos las iniciales. El primero, ¿no? Bueno. No ha estado mal. No sé, chicos. A ver qué os parece este Peter Pack Rad, ¿no? Que a mí, sinceramente, me parece un juego de lo más interesante, ¿no? Aunque ya en una época bastante tardía, en el año 89. Y quizás, pues ese es el motivo, ¿no? No sé si llegó a España. Al ser serie budget. Y 1,99. Pues no sé si apareció por España. Al menos como distribuidoras, no creo. No me suena que estuviera ninguna compañía detrás. Entonces, quizás este sea el motivo, ¿no? Por el que mucha gente, yo creo que no lo van a conocer, ¿no? Aquí os pone del año 88, Firebird. Pero si podéis encontrar en WOS. Aparece como año 1989. No lo sé. Quizás ese sea el motivo, ¿no? Quizás ese es el motivo. Yo me parece un juego, diría que, de 7, notable. Aunque quizás sea corto, tiene gracia, tiene encanto, tiene chispa. Es algo, entre comillas, chusquero el juego, ¿no? Porque la trama, lo que tenemos que hacer y demás, pero todo junto con la afable melodía de Tim Foley, resulta muy convincente, ¿no? Muy convincente. A mí me gusta, ¿no? Me ha ganado el juego. De verdad que os invito a que le echéis una partida y me dejéis vuestros comentarios. Y ya está. Hay poco más que nadir, chicos. Vamos a dejarlo aquí. Y como siempre digo, ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.